La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos, aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal, que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones, harán historia. El programa del día de hoy... ¿Cuatro? Perdón. ¿Quién es? ¿Y a quién le dedicamos el programa? ¿Por qué? Problema. Esta noticia es complicada. Este homenaje es complicado. ¿A quién le estamos dedicando el programa? ¿A él? ¿Al otro? ¿A ella? Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía no me queda claro a quién dedicarle el programa. Música. El programa del día de hoy... Cuéntame un poco más. Sí. Sí. Está dedicado en su totalidad. Señoras y señores... A un jugador de la NBA... ...o al otro jugador de la NBA... ...o a la novia de un jugador de la NBA. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿A quién habrá que dedicarle el programa? Un jugador de la NBA. Bueno... Bueno... Un jugador de la NBA. Otra vez. Cada vez que digan... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El programa del día de hoy... ...correspondiente al lunes 4 de abril del año 2016... Sí. Sí. Puede... Puede estar dedicado en su totalidad... ...a D'Angelo Russell. ¿Sí? D'Angelo Russell. ¿Quién es? Es un jugador de la NBA. ¡Oh, Brasil! Bueno... ¡Para, para, para! Gracias. Gracias. D'Angelo Russell. ¿Se enteraron de esto? Es tremendo. D'Angelo Russell. Grabó en secreto a Nick Young. Otro jugador de la NBA. Otra vez no puede ser que yo diga... ...en el NBA. ¡Se calla! ¡Basta, basta, por favor! Basta, por favor, ¿eh? D'Angelo Russell... ...grabó en secreto a Nick Young... ...su compañero del equipo de básquetbol... ...confesando que había engañado a su novia. Luego... ...lo subió a las redes sociales. ¡Ay, Dios mío! La novia se enteró... ¡Chau, amigo! ¡Son amigos! ¡Amigos! Esto es horrible. En la grabación... ...Russell... ...le pregunta a Young... ...que está comprometido con la cantante australiana... ...Iggy Azalea. ¿La conocen, a Iggy Azalea? Es una cantante. ¿Quieren escuchar a Iggy Azalea? Vamos a escucharla. Bueno, en la grabación... Perdón, ¿le puedo pedir a la audiencia que me ayude... ...a descubrir a quién le tenemos que dedicar el programa? Porque todavía no me queda claro... ...al 101, 9, por favor. ¿A D'Angelo Russell que grabó en secreto a Nick Young... ...o a Nick Young que perdió a su novia porque el otro lo grabó en secreto? O a la novia... ...o a la novia... ...que se enteró por las redes sociales. Esta es la novia... ...Iggy Azalea. Muy bien, Iggy, ¿eh? Muy bien, Iggy, ¿eh? Muy bien, Iggy. D'Angelo Russell... Voy de nuevo y presten atención, ¿eh? D'Angelo Russell grabó en secreto a Nick Young... ...su compañero... ...de Basketball... ...confesando que había engañado a su novia. Estos dos están... ...grabando. Sí. En la grabación... ...Russell le pregunta a Young... ...que está comprometido con la cantante australiana... ...si sale con otras mujeres. ¡Hala, pucha! Young, que no sabía que estaba siendo grabado... ...le confiesa que pasó una noche con una joven de 19 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Horneta! Russell lo subió a las redes sociales... ...y este es el video. Young, que no sabía que estaba siendo grabado... ...le confiesa que pasó una noche con una joven de 19 años... ...luego de un baile. Russell... ...pidió disculpas por el video. Sí. Sí. Disculpas, sí, pidió. Dijo que había sido una broma. ¿De qué se trata esta película? No, no. Pará, pará. Flaco no es una película. Es un video que un jugador de... El guión es estúpido. No, el guión es buenísimo. Es sumamente entretenida. Es entretenido, sí, sí. El video es entretenidísimo. Russell pidió disculpas por el video. Dijo que había sido una broma y que no sabe cómo se filtró. ¿Cómo que no sabe cómo se filtró? ¿Cómo que no sabe cómo se filtró? Sí. ¿Cómo fue tú? ¿Qué? ¿Qué te gustó? ¿Tienes 30 y ella 19? Sí. No había ido. No, no. No, no. No, no. ¿Qué te gustó? Todos tienen los clubes, ché. ¿Qué te gustó? Ché, si van a grabar un poco el volumen de la tele, hermano. Boludo. Volver al futuro. Russell, como les decía, pidió disculpas por el video. Dijo que había sido una broma y que no sabe cómo se filtró. Un pelotudo importante. Pero ni Yang ni el resto de los Lakers le creyeron. ¡Ay, Dios mío! Y según ESPN, el base está siendo marginado por el resto del equipo. ¡Ay, la pucha! Y no es invitado a ninguna actividad de convivencia. ¡Papá, papá, triple! Sí, la hundió. ¡Ebray y Maccabi del Uruguay! No, eso en Maccabi no pasa, ché. ¡Ay, qué papelón! No confiamos en él, señalaron jugadores de Los Ángeles Lakers. Gente de confianza. Claro, le hacen el vacío ahora. Iggy Azalea, la cantante comprometida con Nick Young, escribió en su cuenta de Twitter. Veo que D'Angelo Russell es popular. En realidad, me gustó su video. ¡Gracias, hermano! Amigos del Basketball, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias, hermano! Ingresa el equipo de Los Ángeles Lakers en la cancha. ¡Y la novia está en la tribuna! El jugador de la NBA grabó a su compañero de cuarto confesando que le fue infiel a su novia y lo subió a las redes. ¡Traca, traca! Esto es horrible. Como compañero, como amigo. Estas cosas no se hacen. No se hacen estas cosas, ché. Un bandido, ¿eh? Un amigo. Para mí el homenaje es al equipo por marginarlo sin saber la verdad. Creo que el homenaje es para la novia. Buscate el video de Azalea y Jennifer López que está mortal, dice Diego. Creo que el homenaje tiene que ser para los dos, ¿eh? Escriben al 101-9. El jugador de la NBA, D'Angelo Russell. Esto es Gigi Azalea con Jennifer López. Me lo pasás, por favor, así lo veo que quiero ver esto que no puedo creer. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, puja! ¡Puja! 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 Déjame ver el video. Déjame ver el video. Pone el tanda. Haz lo que quieras. No puedo creer eso. ¡Hola, puja! Bueno Me parece que es playback igual, ¿eh? En ningún momento se le ve la boca Qué buen video, por Dios Un gasto de producción Importantísimo Déjame ver el video No, no, no No, no Listo, me convencieron Illa Saleha Merece un homenaje como este En malos pensamientos Merece un homenaje como este